El Gobierno de México está demandando a un grupo de compañías fabricantes de armas, argumentando que la falta de control en la distribución ha incrementado los homicidios en México en forma desmedida. Con nosotros, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio Alcántara. El 3 de agosto del 2019, desafortunadamente, un individuo adquirió un arma de estilo militar, un arma semiautomática de alto poder, y mató a decenas de personas, todas ellas de origen hispano, muchas de ellas mexicanas, otras tantas heridas. Cuando analizamos las acciones que teníamos para evitar que esto se repitiera, nos dimos cuenta que hay una gran facilidad para adquirir armas de este tipo en Estados Unidos. Y muchas de ellas, cerca de medio millón de esas armas, ingresan de manera ilegal cada año a territorio mexicano, causando una situación de violencia que nos ha afectado a las mexicanas y a los mexicanos por más de dos décadas. ¿Qué ha significado para ustedes en este momento el dictamen de la Corte para el caso de Remington? Por mucho tiempo las empresas que venden, distribuyen y manufacturan armas se han escudado en la idea de que ellas no son responsables de lo que pasa después de que se vende su producto. Pero la gran victoria en el caso de Hassan de Hook es una llamada de atención, de que las empresas tienen que hacerse responsables de los hechos que facilitan. En este caso, el hecho de que una persona pueda comprar un arma, estoy hablando de una persona civil, un arma que está diseñada para uso de actividades de procuración de justicia o militares. Es de la mayor relevancia. ¿Tuvieron aliados que los aconsejaran? Sí, efectivamente. En nuestras oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en México, tenemos un buen grupo de abogadas y abogados que tenemos experiencia en derecho estadounidense. Pero también tenemos un equipo de abogados en los Estados Unidos. Uno de ellos es el abogado general de la organización Brady for Bone Control, la organización con mayor prestigio y experiencia en este tipo de demandas. Y tenemos a otro abogado, Steve Shadowing, que es quien encabeza nuestro equipo de abogados respecto a daños transfronterizos. Háblenos de esa ley que ha otorgado inmunidad a los casos que ocurren dentro del territorio de los Estados Unidos. Existe una ley federal estadounidense que por sus siglas en inglés se le conoce como placa. Este es el Protection of Lawful Commerce in Arms Act. Es una ley que establece que las empresas involucradas en el comercio de armas no son susceptibles de responsabilidad civil, de demanda civil, como sí lo son cualquier otra industria. Esta ley tiene efectos, y eso es lo que argumenta el gobierno de México, únicamente en territorio estadounidense para daños ocurridos en territorio estadounidense. Nosotros estamos argumentando que el daño ocurre en territorio mexicano y por lo tanto esta ley no aplica. ¿Qué es lo que está demandando la demanda que ustedes están presentando en Massachusetts? Son tres grupos de demanda. La primera, o de peticiones, la primera es que las empresas demandadas dejen de hacer lo que están haciendo que facilite el tráfico ilícito, que monitoreen y disciplinen a su cadena de distribución, que permite que un prestanombre compren armas, que impidan que criminales compren armas, que verifiquen por qué una persona va a comprar cinco o diez armas de estilo militar en una sola que compra. Después que inviertan en algunas medidas, protocolos de seguridad, pues quizás un arma que es para uso de civiles, pudiera estar restringido su uso únicamente al propietario. Esto evitaría que un niño utilice el arma de un padre. En este caso, si alguien compró un arma, pues se debe hacer responsable del arma que compró. No se vale comprarle y después dársela a los mascotraficantes. El gobierno de México está demandando como víctima, si no estamos demandando por el dinero, pero sí se establece que el daño sufrido podría ascender a 15 mil millones de dólares, lo que representa 5 o 6 por ciento de nuestro producto interno bruto. Esto nos permite dimensionar, entender el tamaño del daño que hemos sufrido como gobierno. Hemos perdido vidas, reemplazar aeronaves, vehículos, comprar chalecos antibalas. El gasto es muy grande para responder al tráfico ilícito que es facilitado por estas empresas. Hay algunos números que son nuevos en el panorama nacional de México respecto de los homicidios que se incrementaron a partir de la instalación de esa ley de inmunidad. Sí, hay una correlación constante a la alza de homicidios en México a partir de que se terminó la prohibición de fabricación de armas de asalto. Entonces, nuestro argumento en la demanda es que hay una producción de armas, hay un mercadeo de armas, publicidad de armas para consumidores que están en México y esos consumidores son delincuentes. ¿Cuáles son los números de este incremento de homicidios? Estamos en el orden de 5 mil, 10 mil homicidios más cada año. Hay una ascendente constante, estamos ahora casi en 33 mil personas fallecidas por homicidio y la gran mayoría, más del 80%, con arma de fuego. Nos centramos mucho en los homicidios, pero hay decenas de miles de personas heridas por arma de fuego cada año. Existen otros recursos que son fundamentales para el crimen organizado, como el transporte. ¿Se consideró en algún momento realizar alguna otra iniciativa en relación con estos otros recursos? Hay otras acciones a nivel gubernamental que se están llevando en paralelo a la demanda. Aquí aprovecho para decir que desafortunadamente esta demanda no resolverá el problema de seguridad, no podrá regresar a la vida a las personas fallecidas, pero sí complementa los esfuerzos de los gobiernos mexicanos y estadounidenses para perseguir el tráfico ilícito de armas. Y lo más importante, disminuir el número de armas y el poder de fuego del crimen organizado. Eso me lleva a responder a su pregunta. El crimen organizado con vehículos y armas es más peligroso. El crimen organizado únicamente con vehículos, pero sin armas, es menos peligroso. Si el crimen organizado tiene un poder de fuego igual que el que tienen las autoridades mexicanas, el ejército mexicano, pues la forma de perseguirlos es compleja. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, fue ante las Naciones Unidas para decirle a los países que juntos animemos a nuestro sector privado, a las empresas, a que se autorregule. Por una razón muy sencilla. Si hay menos armas, será más fácil resolver las situaciones de conflicto, las situaciones de violencia armada. Y ese es el sentido más global, más general, de las acciones del gobierno de México. El gobierno de México no está en contra del comercio de armas, pero si debe de existir un comercio de armas, este tiene que ser transparente, regulado y con rendición de cuentas. México acaba de ser reconocido por la Asociación de Control de Armas por esta iniciativa de llevar a cabo esta demanda. ¿Cuáles son los aliados? Hay un respaldo generalizado en México alrededor de esta demanda, pero también tenemos apoyos en el extranjero. En Europa, muchos especialistas en temas de comercio de armas, especialistas en derecho internacional, organizaciones de la sociedad civil. Y en Estados Unidos me parece que lo que se está logrando con nuestra demanda es concientizar. Entonces, hay muchos canales de conversación ahora ya establecidos con la sociedad civil estadounidense, con procuradores estatales, fiscales en los Estados Unidos, que ven el tema de la responsabilidad de las empresas como una oportunidad para disminuir este problema de salud pública. Es una cuestión que otras empresas como la automotriz, las tabacaleras, la de los opioides, se han dado cuenta que deben de hacer modificaciones a la forma como comercian sus productos para evitar generar un daño. ¿Hay algo que le gustaría a usted comentar para nuestra audiencia? Gracias por la oportunidad de resaltar lo siguiente. Esta demanda es una demanda civil. Nosotros sufrimos un daño y estamos demandando una reparación. No es una demanda contra los estadounidenses, no es una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos, y por supuesto no es una demanda que cuestione la segunda enmienda consagrada en la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno de México es muy respetuoso de la soberanía estadounidense, de la población en los Estados Unidos, y es muy respetuoso del sistema. Ya que lo menciona, ¿es este un momento político para esta demanda debido a las relaciones que existen entre los dos presidentes de México y de Estados Unidos? No hubo una consideración política. Son consideraciones de estrategia legal. Lo quisimos presentar a la brevedad. Dos años es mucho tiempo, porque en dos años muchas personas fallecieron y fueron heridas por estas armas traficadas ilícitamente en nuestro país. Pero qué bueno que lo hicimos a los dos años y no tres, cuatro, cinco años. No podíamos esperar. La vida y la integridad física de las personas afectadas en México por estas armas no podía esperar más.